Melissa Pinto ha confirmado su ruptura con Sergi, el chico que la volvió loca tras su decepción amorosa con Tom Bruce. Hace apenas algo más de un año, Melissa se embarcaba en la aventura de supervivientes, emocionada con un chico que la tenía ilusionada y que le pidió a gritos que la esperase tras su paso por el reality. La pareja consiguió estar junta hasta ahora, que tras los rumores de los últimos días, Melissa ha sido quien comunicaba hoy a sus seguidores que no está pasando por un buen momento, porque Sergi y ella ya no son novios, decidiendo así aclarar la pregunta que más ronda su perfil en estos días. Dios mío, es que no te he dicho nada en todo el día. Romeo, estate quieto, tío, de verdad. Me muerde todo el rato. He tenido un día aún complicado y después estaba haciendo la maleta y demás, que mañana me da Madrid, porque el martes nos vamos a un grupo súper guay, estoy muy contenta. a la experiencia. No me muerdas. Y también hay un tema del que, bueno, me preguntáis mucho, no entendéis, bla, 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 lo digo ya, me lo quito de encima. Sergi y yo no estamos juntos. Y nada más, no me preguntéis más, lo pido por favor, no es algo de lo que quiera hablar, así que, bueno, me lo quedo yo para mí y ya está, pero bueno, ya lo sabéis, así que duda resuelta. Y nada más, que espero que hayáis tenido un muy buen día. A pesar de todo, este fin de semana, la expareja se ha mostrado cómplice en el cumpleaños de Sergi, augurando que seguirán siendo amigos tras su ruptura. Dinos por aquí abajo qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Activa las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!